Hola a todos, soy Uniquite27 y estoy en mi guarida nueva. He conseguido muchas cosas durante jugaba y no os lo enseñé chicos, así que lo siento mucho. Hoy os voy a enseñar mi casa como es por dentro. Solo porque os lo habéis estado perdiendo y eso. Esta es una de mis obras de arte que me dio una amiga mía llamada Foxwater. Esta la he hecho yo de una amiga, sí, la he quedado, y este es mi cuarto de la casa. Porque, mira, es que chicos, he comprado cosas nuevas para la guarida y no os lo he enseñado, así que lo siento muchísimo. Tengo muchísimos animales que aún nos tengo que enseñar y lo siento mucho si no lo habéis visto, así que sí, eso. Os voy a enseñar mis animales nuevos que he estado comprando. Por ejemplo, este es el de a muy principio de mi primer vídeo. ¡Guau! ¡Cuántos amigos! ¡Qué bobos, la verdad! Este es el primero de todos, le he cambiado un poco el lugar. Ahora después está este que es un ciervo que también me gusta mucho, está muy bonito. El panda rojo, que salió en el primer episodio de moda. Y, ah, os tengo que contar una cosa que pasó que es muy, muy, muy meh, meh, meh. Sabes, como meh. Muy caca. Bueno. Que, ah, no hemos podido realizar la, la parte número 2 de, ah, el show de moda en Animal Jam, parte 1, con mi BFF. Sí, no he podido porque, ah, le, se lo he estado comentando eso, pero me he estado diciendo que no. Y como me dijo que no, pues, no puedo hacerlo. Así que, lo siento chicos, yo estoy decepcionado, o, si algo, si no, decídmelo en los comentarios. Tranquilos, que os respondo. Bueno, os he enseñado mi casa, mis mascotas, mis animales, mi lista de amigos está aquí, sí, sí. Ah, todo está ya hecho. Os voy a enseñar mi inventario. Pues, no tengo mucho, la verdad. Y para intercambiar, pues, estoy poniendo aún cosas. De hecho, voy a ponerlas ahora. Esto, a ver si pica. Ya está. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, la verdad, esto era un resumen de una, de cosillas. Porque no quiero decepcionar a los chicos y a todos mis suscriptores. Y todo eso, bla, 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 bla. Bueno, ahora, vamos a ir al municipio de Llama, hay personas, por supuesto, y muchas. Bueno, voy a mirar las listas que tienen. Porque se ha vuelto muy famoso el Animal Jam, pero no sé por qué a mis amigas no les interesa mucho. ¿Por qué he querido esos orejas de gato? ¿En serio? No sé por qué es eso, pero no me llamo. Bueno, yo qué sé. Es muy raro. Animal Jam. No hay espacio personal. Elena, puedo poner el nombre del canal. Ya lo sé. Ah, y ese es mi hermano. Estoy grabando, Adrián. Espero que lo sepas. Bueno, yo estoy grabando mientras mi hermano habla, porque mi hermano está aquí, porque estoy grabando en su cuarto. ¿Por qué se cae el lema? ¿Por qué se cae el lema? ¡Ostras! Eso es como... ¡Wow! ¡Pobrecito! ¡Nuevo! ¡Y además! ¡Ay, pobreta! ¡Qué miserable! ¡Mira! 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 ¿Qué le puedo dar a cambio del rango? ¿Qué le puedo dar a cambio del rango? La verdad es que no hay mucho. A lo mejor, ¿qué le gusta? Vale, no me va a aceptar. Venta de mascotas en casa. Vamos a seguir. Ya estará guay. Seguramente. O... Hola. Voy a decirle hola. O... Hola. ¿Cuántas girafas tienen? Se han pasado. ¿Cuántas girafas tiene? Se han pasado. El canguro negro me... ¿Te gusta ese mío? Elena, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas hablando? El vídeo, un vídeo. ¿Un vídeo para qué? Para un canal. Sí. Bueno, ese era mi papi, ¿vale? Sí. ¿En nuestro canal? Están hablando. Muy bien. Estos son muy buenos. ¿La habla ella? Sí. Bueno. No, no hay imágenes. No, no. Solo del juego. Bueno, voy a ver lo que le puedo intercambiar. Bueno, hay cosas pero no de la mierda, así que... ¿Cuándo ya hablas? ¿Tienes algo de no miembro de diamante? Ah, vale. Sí. ¿Tienes algo de no miembro de diamante? Sí. ¿Tienes algo de no miembro de diamante? Bueno... No... Diamante... Bueno, uno no diamante. No vayas a mi guarida, por favor. Tengo intimidad, ¿vale? No vayas a mi guarida. No vayas a mi guarida. Te lo doy por mi hamster vestido. Un poco... Tengo que... No, no vayas a mi guarida. No. Tengo que no miembro de diamante. ¡Sí! Pon en lista el canguro. ¡Debes ponerlo! Porque ese canguro es muy mono y se merece ser mío. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Se merece ser mío! ¡Se merece ser mío! Ese pequeñín de ahí es demasiado mono. Por eso debe de ser mío. Por eso mismo debe ser mío. ¡Bien! ¿Cómo lo ha podido rechazar? ¡Mira! ¡Mira! ¡Solo mira qué cool! ¡Pues lo voy a enseñar! ¡Mira! ¡Eso lo llamas tú cool! ¡Sí! ¡Eso yo lo llamo cool! ¡Eso es lo que yo llamo cool! ¿Cómo has podido rechazar mi oferta super guay y además no miembro? Que te quede claro que ahora en adelante John o como te digas, te voy a odiar. ¿Qué? Elena, puse en el segundo frío ya. Vale, pero no hables que estoy haciendo el video, por favor. Lo siento, mi hermano Bloopers